Oye Chovani, como que ya se están tardando mucho, ¿no? Pues sí, mi Brocoli, pero pues así es la onda, ¿no? Pues obviamente tiene muchas cosas que arreglar. ¿Tú crees que así de rápido nada más? Porque si, pues no. Oye, o sea, ¿tú crees que...? ¡Cueque, cueque, cueque! ¡Ey, ey, ey! ¡Párate a pasar! ¡Papite es diablo, papá! Si no puedes pasar. Es patineta y aparte, ¿por qué no voy a poder pasar? Es mi cuarto, ¿qué no? ¿Pues qué no te das cuenta que Diego está ahí adentro con Roberta? Que ya llevan ahí un tiempo. No puedes pasar hasta que ellos salgan. Sí, además yo no entiendo cuál es tu insistencia, ¿eh? Porque posiblemente... ¡Posiblemente! ¡Posiblemente! Como se diga. Ya han de estar de... Pues no sé, como... Haciendo de cueque, cueque y alcatre, ¿no? No, no interrumpas, suelta. ¡Mamá! Mamá, este... Sí, yo me te hago porque tengo... Tengo un problema. Lo que pasa es que Diego está metido en mi cuarto con una chava, entonces yo no sé qué hacer. Oye, 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 oye. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? No, 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 no pasa nada. Mamá. Oye, mamá, está por ahí León. No, no, no. A ver, a Dani, se cuelga. No molesta a nadie. Este... ¿Qué viste? Eh... Dime exactamente qué está haciendo Diego Bustamante. Bueno, está ahí con una chava. ¿Con qué chava? Con... Con Roberta. Roberta. ¿Qué? Es el audio. Me encantaría que fuera distinto, pero... Tú sigues en el relajo, tú sigues sin tomar las cosas en serio. Tú sabes que es así. ¿Quién te está llenando la cabeza de tanta porquería? Nadie, pero no estoy ciega ni soy tarada. Roberta. Bye. ¿En el labio? ¿O hubo una conexión, lo sabes? ¿Cómo se te pudiera así nada más? ¿Cómo se te pudiera así nada más? Te quiero, amor. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No, 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 no. 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 Por favor. Mira nada más qué bonito cuadro. A Gandía le va a encantar ver esto. Empezar su día con globitos, rosas, amor, guitarras, todo. No, 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 yo, yo te puedo explicar lo que... No, 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 a ver, déjame, déjame adivinar. Te trajeron aquí a la fuerza, ¿verdad, perdón? Yo lo traje a la fuerza. Ah, no me digas. No, 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 eso no es cierto. Yo vine sola y vine porque, porque quise, punto. Ah, ¿por qué quise? Pues fíjate que eso le va a gustar mucho más a Gandía, mucho más.